Hola, mi nombre es Marta Patricia Landeros, soy doctora Azcapotzalco Xochicali. La lista de materiales para los sellos caseros es una mica donde podamos entitar, puede ser una esponja, puede ser un material de espuma, una espuma como tal, poliuretano lo que tengamos en casa, necesitamos nuestras tintas, base de agua, puede ser poliuretano o la que tengamos en casa, yo tengo estas, un poquito de agua, un godete, un godete para nuestras tintas, una cucharita o varias cucharitas para mezclar, nuestro exacto y nuestro masking tape y nuestras hojas para que imprimamos en ellas. En este momento vamos a utilizar este pedacito de esponja, vamos a dibujar en él algo sencillo, en este caso yo voy a dibujar un pequeño pajarillo, aquí está el pajarito, lo vamos a recortar, tenemos que hacer diseños sencillos para empezar, ya después podemos ir haciendo un poquito más complicado, ya cuando dominemos la técnica. ok, aquí lo tenemos, hacemos un pequeño doblez para hacer el poquito con la misma tijera o con el tubo, con lo que ustedes quieran, aquí lo tenemos, procedemos en nuestra mica a entintarlo, le ponemos agua a la tinta, y procedemos a quitar, recuerden tener una servilleta o un trapo a la mano para poderse limpiar, y que no vayan a manchar su formato a la hora de pasar el papel. Aquí tenemos nuestra hoja de papel, aquí tenemos nuestra hoja de papel, la ponemos y lo que hacemos es, con un vaso o con algún elemento, una cuchara o algún mango, ejercer presión, aquí está y aquí lo vamos a despejar. Y ya tenemos nuestro sello casero con hula espuma hecho en casa. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!